Destacamos uno de los estrenos de cine de ayer con Gaby, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para todos y ayer hablábamos de esta película que nos hace pensar, nos hace reflexionar sobre el tema de la trata de personas, de la explotación sexual. Estamos hablando de La Guayaba, película con Lorenzo Quinteros, Marilu Marini y Nadia Jiménez. Ayer estuvimos en el estreno. Tenés casa, trabajo y con lo que ganás le podés mandar algo a tu padre para ayudar. Una de las funciones de la película era justamente eso, reflejar la realidad, intentar concientizar sobre esta problemática que es grave y que no es solo del litoral. Yo soy misionero y cuento justamente una parte que conozco, pero es una problemática muy actual de todo el país, de toda Latinoamérica. O sea, la idea de la película era justamente reflejar esto, poner en debate esta situación que existe y que a veces todos miran para otro lado como si no existiera, y al mismo tiempo concientizar sobre cómo es la mecánica, cómo es que se llega a este flagelo que es de la trata y la nueva esclavitud de estas chicas. ¡Feliz Navidad! Yo quería avisar eso, que llegue bien. El trabajo es bueno. Fue difícil encontrar el momento en el que ella se sentía como torturada por los hombres, por la gente del mismo lugar. ¿Encorralada? Sí, sí, no, terrible, pero bueno, estuvo... Fue cuidado, pero fueron escenas difíciles, pero bueno, fue bastante bien. Cuando pueda les voy a llamar. Que le mando un beso a Joaquín. Que lo extraño. Que le voy a comprar su bicicleta. La trata de Blanca creo que es un tema que hay que desarrollar mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Y Maximiliano contó una película dura, fuerte, placerante. Y el personaje es un personaje terrible. Es un personaje siniestro. Que, bueno, me gustó hacerlo porque además me gusta en cine trabajar lo expresivo. La ausencia de casi de palabras, pero muy presente en la imagen. ¡Bárbara! ¡Bárbara, dale!